Habría que pensar en la gran enciclopedia del XVIII, francesa y todos sus derivados, siempre juzgan con ironía y con desprecio normalmente todos estos temas del mito, que han llegado hasta nosotros, ¿eh? Ustedes buscan mito en cualquier diccionario que no sea el Ptilaus o cosas de esas, y verán, mito, mira, soy más malicioso. Bueno, si te preguntaran qué es mito, ¿qué dirías? Normalmente dirás lo que dicen los diccionarios. Es una ficción humana al margen de la realidad. Esto es un mito. Por esto, y esto es tan verdad, lo llevamos tan dentro desde el racionalismo, lo llevamos tan dentro que si, hagan ustedes la experiencia, y vayan por la calle o en su familia diciendo, Jesús es un mito, ¿qué entenderán la gente? Que usted no cree en Jesús. A ver, pues Jesús es un mito, el mayor mito de la historia. ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa es que hay que entender el mito como es. Mito significa aquella realidad que trasciende toda posible formulación. Esta, allá no está, el centro, el centro de la circunferencia, esto es un mito. Desde ningún punto de la circunferencia se puede definir el centro, porque todos los puntos de la circunferencia vistan del centro, y el centro es el centro. Luego, el mito es aquello que desde la situación cavernosa o cavernal que tenemos los humanos, desde esta situación, aquello que no se puede decir es mito. Y es mito, por tanto, no porque no sea nada, como se entiende, Jesús es un mito, significa que no creo en él, ¿no? No porque no sea nada, sino porque trasciende toda capacidad de formulación. Es tanto que por mucho que diga de él, no le diré. Eso es todo. Como si todos los puntos de la circunferencia te dijeran, el centro es tanto, que todos juntos los puntos de la circunferencia no le podemos definir, y es verdad. Todos los centros de la circunferencia son excéntricos, todos los puntos de la circunferencia son excéntricos, solo el centro es excéntrico. Esta es la realidad. Bueno, pues la mitología se va formulando por los hombres elementales, pero tocando la naturaleza desde esta sensación. Hay cosas que superan la facultad de percepción y la facultad de decir, de dicción. Por eso cuando este cavernoso sale fuera, el sol le deslumbra, el sol supera toda capacidad de captación de los ojos, en un acostumbrado a la caverna, claro está. Toda capacidad de dicción y de formulación viene rebasada, sobrepasada por la realidad intensa del centro de todas las cosas. Por eso si el hombre de hoy es capaz de salir de la caverna, que parece que estamos ya en procesión por aquí cerca, y de ver el sol, en el momento en que el sol le diga que la luz de adentro apenas es luz, y que las figuras de adentro son sombras de las figuras, y que la realidad está en lo que él niega a sus espaldas, este hombre volverá a cobrar la dimensión suficiente para formular mitos, y decir, todas las cosas tienen centro, y este centro no es la cosa, es la cosa de la cosa. No es la cosa, es la cosa de la cosa, el centro. Y este centro, todas las cosas juntas, periféricas, son incapaces de decirlo, de formularlo. Y este centro es lo que las religiones llaman Dios. Por eso, aquel que ignora las cosas o las desprecia, nunca cree en Dios, aunque lo diga. Y por eso, aquel que viaja hacia el corazón de las cosas, está viajando hacia Dios. Y por esto, cuanto más se viaja hacia el corazón de las cosas, más se suprime la arruga de la materia, se aleja, se abre el tiempo y el espacio, uno se sumerge en una dimensión ya metatemporal y metaspacial, donde las cosas suceden en profundidad. Por ejemplo, las emociones. ¿Qué tiempo tienen las emociones? ¿Y qué espacio ocupa una emoción? ¿Cuántas emociones caben en un hombre? Por ejemplo, las sensaciones. Por ejemplo, las ideas. Por ejemplo, las amistades. ¿Qué tiempo ocupan y qué lugar ocupan? ¿Están ya cerca del centro y no? No, si ya no tienen ni cáscara, ¿qué cara tiene una amistad? ¿No tienen superficie? ¿Qué cara tiene una sinfonía bien ejecutada y permeada o permeando hasta dentro del corazón? Cuanto más te acercas al corazón de las cosas, más percibes una sonora vibración y desconocida totalmente. ¿Qué te conduce a la vez? Cuanto más sonora es, a más sonoridad. Hasta que al final todo suena, el espacio y el tiempo se disuelven y queda, pues, una situación metaespacial y metatemporal. ¿Qué es lo que llamamos la muerte? Es curioso que todas las mitologías, como todas las religiones, hacen de la muerte un punto culminante. ¿Y cuál es este punto? Pues muy fácil. El punto donde la materia se concentra todo, toda, para desembocar en lo inmaterial, que es lo que de verdad nos llena, nos ocupa y nos define. Lo inmaterial. Por eso hay que suprimir tiempo y espacio para llegar al corazón de las cosas. Bueno, queridos amigos, si hemos logrado a través de Platón, sobre todo, descubrir que las cosas no son como las vemos, y que el que ve las cosas como se ven, está en la caverna. Y si hemos logrado entender que para ver las cosas hay que salir fuera de la caverna, fuera de este mundo, morirse, y que ir por la vida no es más que ir acercándose al corazón de las cosas, es decir, acercándose a la muerte. Estamos diciendo que la vida es una aventura de tal categoría que el que se atreve a emprenderla, la emprende siendo profeta, exponiéndose a que le maten, exponiéndose a que le entiendan mal, pero no le importa, y esto es importante. No le importa. No temáis a los que matan el cuerpo. No le importa. ¿Qué es la aventura? Voy a perder el dinero. Pues no me importa. Prefiero la aventura. ¿Qué es la aventura? Voy a perder la familia. Me duele mucho, pero no me importa. Prefiero la aventura. ¿Qué es la aventura? Voy a perder la vida del cuerpo. No me importa. Me interesa la aventura. ¿Qué es la aventura? Me da igual. La aventura. Meterse por la aventura. Meterse una vibración que cada vez crece y crece y crece, hasta que al final te sumerges en ella y descubres, descubres. Esto es fundamental. Que esa vibración, esta sonoridad, que emiten todas las cosas cuando te acercas al corazón de ellas, y que te embarga y te empapa, y te sublima y te eleva, es la misma que llevabas dentro desde el día que naciste. Porque todo el mundo, todo el cosmos, nos habita. Y el corazón del cosmos y nuestro corazón es la misma realidad que desde siempre llamamos ceos. Y por eso hay teofanía, teofanía, epifanía, teocracia o hierocracia o hierofanía, todas esas manifestaciones de Dios. En realidad, no hay nada que no tenga su corazón en una sola realidad, es la de Dios. Pero es una realidad, no como real, claro, como tenemos concepto de lo real, no como algo material condensado, sino todo al revés. Es algo que es tanto más real, cuanto menos material es. Por eso hablo de sinfonía, o de sonoridad, o de materia eclosionada, o de energía liberada, todos estos son términos que manejamos hoy. Nos acercamos al corazón de las cosas. Pero insisto con Platón, cuanto más te acercas al corazón de las cosas, más te acercas a tu corazón. Y cuanto más te alejas del corazón de las cosas, más te alejas de tu corazón. Y cuanto más vives en la superficie de las cosas, más superficial eres respecto a ti. Está pasando hoy, justamente. Emprender el camino del centro, o hacia el centro, es no solamente perforar las cosas, sino perforarte a ti mismo, y al final, conocerte. Y este conocimiento, como dirá Platón, sucede siempre en la luz. Lo que llamamos luz, los de dentro son tinieblas. Hay que conocer la luz, para saber a qué mundo estamos llamados, el mismo mundo desde el cual procedemos. Muchas gracias. Vamos a hacer diálogos si lo desean. que el hombre, si se le transforma por fuera, mejor dicho, si se le cambia lo de fuera, se le puede sustituir el hígado, el corazón, quitarle un brazo y todo. Y sin embargo, el hombre, pues sigue permaneciendo el mismo. Sin embargo, si al hombre se le cambia el cogollo, me parece que ha sido su expresión, ese hombre sí queda tocado. Y mi pregunta es, ¿pero cómo se puede cambiar el cogollo del hombre? No se puede. Claro. Muchas gracias. Disculpame. Es muy difícil hacerte la pregunta. Porque es muy difícil hacerme la pregunta. Pero, cuando yo observo a todos los que venimos aquí desde hace mucho tiempo, empiezo a preguntar, ¿y el lunes qué? Es decir, todo es muy bonito, todo es mundo de las ideas. ¿Cómo puedo yo transformar el mundo empresarial en el cual estoy inmerso? Y cuando digo empresarial, es tanto oficial como privado. Es decir, es muy hermoso todo lo que oímos. Pero, ¿y el lunes a las ocho qué? Esa es mi pregunta. Continua. No sé si la he transmitido. ¿Y el lunes a las ocho qué? Pues, la pregunta es la respuesta. Es moralizante la pregunta, no pertenece exactamente a la mitología, pero pertenece al curso. Es la respuesta. Lo malo es no preguntarse el lunes qué. Ahí empiezan los males. Así que preguntarse, para el hombre, es siempre una respuesta. La capacidad de preguntar es cercanía de Dios. Esto se ha explicado, ¿verdad? Cuando Dios llega, levanta preguntas, no respuestas. Los superficiales creen que la religión es una respuesta. La falsa religión, sí. La religión no responde a nada. Levanta enjambres de preguntas. Así que la pregunta es muy buena. Y Cristo mismo salió predicando, mira si sabía él de esto. Metano ya. Cambio de mentalidad. Cambiar de pensamiento. Eso es todo. Después hay la acción, está claro. Pero lo importante en este momento es que cambiamos de pensamiento. Que los que estamos atados a los grilletes de la caverna, digamos que no lo dice nadie. Estamos a oscuras y prisioneros. Si la gente se empapa de esta idea, entonces preguntará, ya la pregunta tuya, entonces, ¿cómo rompemos los grilletes y cómo salimos? Claro está. Y esto se hace con voluntad y constancia, pero ya esto ya es moral, que no interesa. La pregunta es la respuesta. Lo malo es irse de una lección, bueno, estas son superficiales, pero de una buena lección de la vida, irse diciendo, ¡ay, qué bien! Así no. Así no, porque esto te permite cestear por la superficie. Justamente, ¡ay, qué bien! Como la gente que sale de misa, ¡ay, qué bien! Ya he cumplido. O sea, ya tengo diploma para ser superficial otra vez y seguir una semana más. Que es todo lo contrario. Así que hay que preguntarse siempre cuando se está cerca del cogollo, preguntarse, ¿y ahora qué? Pablo se cayó del caballo en mal momento y al romperse la raíz del cerebro o del cráneo, preguntaba, ¡señor, qué quieres que haga! ¿Ves? Ya está. Y ahí empezó la conversión porque preguntó. Yo quiero preguntar un poco si nos puede hablar algo de energía liberada, porque lo he oído decir varias veces, pero es algo que no lo entiendo. Y por otra parte, también quiero preguntar ¿dónde está el ser del loco, del perturbado? ¿Dónde está? La segunda pregunta contesto que no lo sé y ya está. Pero es una forma de cortar la cuestión por el eje y no está bien. No sé, ni sabe nadie en el mundo dónde está el ser del perturbado. Pero desde luego sabemos una cosa y es que el ser del perturbado pertenece al cogollo. No hay nada que no sea nuclear. Lo que pasa es que el cogollo es tan misterioso para nosotros que la desgracia muchas veces y por ejemplo el perturbado o la... yo que sé, el aplastamiento de un niño inocente de dos años no tiene explicación en nuestra caverna. Fuera sí hay explicación y fuera se sabe y se vive dónde está el cogollo del perturbado evidentemente. Es decir, el cogollo del perturbado con esto digo lo que es un misterio no tiene explicación en la superficie pero en el cogollo sí la tiene. Lo cual es hacer una alabanza del perturbado, ¿verdad? Una cosa que tiene explicación en la superficie es que tiene explicación en la superficie. Basta ser superficiales para explicarlo pero el cogollo del loco o del tonto es de tal categoría que hay que descender al cogollo de las cosas para poder explicarlo. Por eso es misterioso. Y la primera pregunta ¿cuál era? Que no me acuerdo. Ah, sí, la materia liberada. Bueno, la materia liberada es una expresión de la física atómica que, bueno, se dice así, la realidad almacena una cantidad de materia que si logramos liberarla como se hace con la fusión o la fisión atómica, cualquier partícula de plutonio o de lo que sea mantiene una cantidad de energía que es capaz de, bueno, de una bomba atómica o es capaz de liquidar una ciudad o cien mil vivos matarlos en un instante. Se llama la liberación de la materia. Esto quiere decir que en el cogollo de la materia la materia es una acumulación indescritible de energía. Cualquier materia, la mía, mi cuerpo, por ejemplo, mi vida, mi realidad contiene unas cantidades energéticas que llamamos el alma que puede mover mundos enteros o como Cristo decía montañas. Esto es la liberación de la materia. La tenemos arrojada, encadenada, pero si logramos tocarle el céntrico se libera y se libera infinidad de materia. Así como un, yo no sé, una oruga puede desmontar una casa o una montaña en dos días, una oruga mecánica, puede desmontar una casa o una montaña en dos días, así un acto de la voluntad humana puede mover ejércitos y puede cambiar un mundo. Y aquí la energía liberada. Yo quería preguntar que de todo esto se ve que lo que importa es llegar al cogollo de las cosas. Llegar al cogollo de las cosas, pero para llegar al cogollo de las cosas, claro, quiero buscar el pino. ¿Cómo busco el pino? No me voy a meter a botánica e intentar sacar esta. Al final siempre llegaría pues digamos a los átomos, a los núcleos, a los electrones y a los protones que sería el final material de las cosas. No es por ahí problema las cosas, pero ¿cómo puedo entonces yo buscar el cogollo de las cosas? Buscándolo dentro de mí y ¿cómo entro yo dentro de mí para buscar el cogollo de mí? Porque el problema está ¿qué camino el hijo? Que está condicionado entre otras cosas porque la gente dice que lo que hay que hacer es que le aloro a los demás y ¿cómo puedo crear a los demás si no encuentro mi cogollo? O sea, ese camino es el que yo quiero a ver cómo se puede buscar. Lo que me maravilla es que la mitología despierte ansiedades e inquietudes morales de esta categoría. Qué curioso, ¿verdad? La mitología es una cosa tonta por donde aterrizamos. No se pueden dar recetas porque cada uno camina al cogollo de las cosas a su manera, desde su cogollo. Lo que interesa es lo que he dicho al principio. Primero, saberlo. Es decir, cualquier cosa que suceda, cualquier realidad que yo tengo delante es una invitación a preguntarme por el misterio de las cosas. Yo veo un pino. ¿Eso qué significa? Que no es accidental. Es decir, que esta pino, la visión del pino, si es lo que toca, queda almacenada dentro de mí de forma que yo después de esta visión ya soy otro. A fuerza de ver pinos puedo llegar a amar los pinos. Esa es una idea, un acercamiento al cogollo. Por ejemplo, las circunstancias. Viene una desgracia y en vez de pasarla con una aspirina, un dolor de cabeza, por ejemplo, preguntarme qué mensaje haya de él. ¿Cuál es el cogollo de esta realidad? Preguntármelo. A lo mejor no me responde nadie ni yo mismo, pero sigue de saber que el cogollo de esta realidad se almacena dentro de mí de forma que a fuerza de aceptar que las realidades que suceden tienen mensaje y tienen sentido, esto está cambiando mi propio cogollo y mi propia vida. Digo, por tanto, que la teoría sola como principio de partida, como punto de partida es muy buena. Nada sucede que no tenga sentido. Esto es una visión del mundo y hace que todo aquello que sucede yo le entre en el cogollo o intente llegarme. Estas cosas llegadas al cogollo se almacenan dentro de mí y al final como sucede con un estudiante que entró sin saber medicina y a los siete años sale médico. ¿Sale médico de qué? ¿Médico de qué? No médico para qué. ¿Médico de qué es lo que le ha hecho médico? ¿Desde dónde se ha hecho médico? Pues de unas teorías y unas experiencias y una visión del mundo que le han tocado el ser. Y este hombre no es que tenga un título de médico, es que es médico. Como sucede con un poeta que a puerta de ver la metáfora al corazón de las cosas al final llega a ser versos que llegan al corazón de las cosas y de las personas. En síntesis, que esto sería un curso para explicar pero que lo que interesa es tomar una actitud vital delante de las cosas de suprema reverencia, las cosas son sagradas, son hierofánicas, todas tienen sentido y mensaje y aceptando esto, esto se acumula de forma que está cambiando tu ser, te toca el cogollo, de forma que cada vez eres más apto para conocer el corazón de las cosas y para vivir a tenor del conocimiento de las cosas y de ti. En síntesis, de síntesis, esto engendra en ti un creciente amor por las cosas y por ti. No conocer las cosas es no amarlas, conocerlas es amarlas. Sí, sí, si el cogollo de las cosas es Dios, lo podemos identificar como Dios y Dios está fuera del tiempo y del espacio, hace 15.000 millones de años parece ser que se originó todo esto, pero eso es tiempo y espacio, quiere decir eso que Dios, cómo podemos conjugar o casar a Dios con el origen de todo y si no lo podemos hacer llegamos al absurdo, es decir, si Dios está fuera no tiene explicación y está fuera del tiempo y del espacio, cómo explicamos dónde estamos. Bueno, yo podría cabullirme ahora de la trampa citando a Stephen Hawking en la historia del tiempo donde él mismo dice que todo empezó hace 15.000 millones de años con el Big Bang y sigue pero que él no habla de Dios y ahora últimamente en el nuevo libro tampoco habla de Dios pero no lo excluye porque la visión física él es físico no tiene para qué meterse en la meta física y a veces no la alcanza yo diría que hay que decir lo siguiente antes del tiempo y el espacio antes de la creación existía Dios insisto lo que ustedes quieran Dios Dios que no sabemos quién es nadie lo sabe los que saben quién es Dios no creen en Dios los que creen en Dios saben que es impronunciable su nombre Dios nos desborda bueno pues Dios hace 15.000 millones de años empezó la creación tiempo espacial y la creación tiempo espacial no es más que Dios viajando en el tiempo y en el espacio y cómo viaja Dios en la creación no está vomitada fuera de Dios Dios es el corazón de la creación que es lo que he dicho hoy y cómo viaja ahora Dios que es meta espacial y meta temporal como viaja en el corazón de la creación que es espacial y temporal pues siendo el cogollo de las cosas que está justamente en el corazón de las cosas fuera de tiempo y espacio es decir aquello que hace que exista el tiempo y el espacio es una cosa sin tiempo ni espacio que llamamos Dios y que viaja en el corazón de todas las cosas de la creación yo quería preguntar si en este cambio deberíamos dejar la voluntad de cambio por un deseo de cambiar o sea la voluntad puede reprimir un deseo de o no o sea tratar de cambiar a base de voluntad te puede reprimir como una especie de deseo de cambiar a través del amor en vez de a través de la razón bueno el cambio que estamos viviendo ya este es imparable puede tener sus tropiezos pero el mundo nuevo ha comenzado y está aquí sin duda ninguna en algunos pues está yo que sé en un grano por ejemplo en otros está en 20 granos de su vida en otros ya ocupa la mitad de su vida y en otros ya está siendo su vida claro la humanidad somos 5 mil millones y cada cual y los hay que a lo mejor ya no tienen nada de nuevo sino que son los residuos las despensas del tiempo viejo pero lo nuevo ha comenzado ya ahora la voluntad de comienzo es fundamental porque la voluntad está en el cogollo de las cosas por eso tiene tanta importancia la voluntad puede cambiar toda la superficie de las cosas e incluso la realidad esto tiene tanta importancia que en el existencialismo y en la moral cristiana se dice que las cosas no son ni buenas ni malas no no son un cuchillo es bueno o es malo no es más que una respuesta depende de lo que yo haga lo que yo quiera hacer una estrella es buena o mala depende de lo que yo haga de ella un amigo es bueno o malo depende de lo que yo haga la voluntad es tremenda la voluntad hace que todo lo demás sea un correlato de nuestra existencia luego es esencial si queremos que el tiempo nuevo que ya está aquí adquiera cada vez más dimensión de nuevo y de aventura futura debemos poner nuestra voluntad esto está claro y por tanto todo aquello que sea miedo o represión de esta voluntad es un disparate y además un disparate gracias a Dios condenado a muerte los que no quieren la novedad serán arrollados da igual serán arrollados era esto lo que querías preguntar yo creo que a través de la voluntad a veces te reprimes más o sea tú no puedes por ejemplo decir una persona la voy a querer voluntariosamente si no te sale quererla sin plantearte de una forma voluntaria tanto mejor tanto mejor es que hay cosas que han de ser y han de ser hechas por nosotros para que sean y que se necesita voluntad y hay cosas que son en nosotros ya o por herencia o por afición o por simpatía y entonces hay personas que son directamente amadas sin voluntad sin voluntad lo que pasa es que estas cosas que se llaman de don de regalo este amor que ha aparecido sin que tú lo hayas provocado lo hayas querido entonces todas estas cosas de regalo han de ser hechas voluntarias eso sí que es importante esto sucede incluso con la fe la fe es un regalo pero lo puedo perder si no lo cultivo y lo mismo el amor es un regalo a veces a veces lo conquista uno pero a veces es un regalo y si es regalo ten cuidado a partir de ahora lo has de cultivar porque si no se te muere así que la voluntad y la improvisación están en el mismo núcleo hay cosas que son muy buenas cuidado con eso porque a veces crees se cree que las cosas buenas siempre cuestan no es verdad cuestan quizá a posteriores hay cosas muy buenas que no son dadas dada nuestra constitución del ADN nada más y hay cosas muy buenas que hemos de conquistarlas pero las cosas muy buenas que nos son dadas una vez dadas hemos de hacerlas nuestras por la voluntad ahora he respondido hacemos la última pregunta que ya sabes a veces he dicho y no se ha creído que decía Dilte hace unos cuantos años dice habrá de ser lo subjetivo razón preferente sobre lo que invertí en el mundo y sobre esto que me está hablando hoy también estoy acordándome de Nietzsche cuando hablaba de la trasvaloración de todos los valores no cree que todo esto se va a llevar a cabo a base de una profunda autoagnosis que también hablan del hombre lo que pasa es que yo preveo que va a ser también con gran dolor de la humanidad y eso es lo que me preocupa también hace unos días Octavio Paz hablaba algo parecido que me gustó diciendo algo así como que viene ya inesorablemente la revolución del alma que es la parte más humillada comentaba él y por ahí veo yo todo este tipo de expresiones es decir que mucha gente está dando está yendo a este cogollo del que hoy hemos hablado no lo cree así ¿verdad? Absolutamente es innegable lo que pasa es que todavía no es de tal categoría la mancha de aceite como para llenar el océano pero hay manchitas por todas partes y el día que se cojan pues el océano será aceite ahora están son núcleos aislados no saben unos de otros a veces sí pero eso crece evidentemente lo que no me ha gustado es la palabra autoagnosis porque el gnosticismo no el agnosticismo el gnosticismo con G inicial tiene connotaciones muy negativas sobre todo en el cristianismo del siglo II no me gusta hablar de gnosis gnosis es el conocimiento gnosco en griego el conocimiento que libera y que es capaz de entrar y explicar el corazón de las cosas esta gnosis no es verdadera sí que hay un conocimiento pero al corazón de las cosas es decir a la última morada del cogollo por lo menos la última la penúltima la antepenúltima la última puerta del cogollo la abre sólo el amor no el conocimiento el conocimiento abre una puerta y otra y otra pero en un momento dado para cada uno diferente te topas que ya no puedes conocer más pero quedan puertas y ahora ¿quién me da la llave de estas últimas puertas o de la última? el amor las cosas sólo se entregan al amor al conocimiento por esto tantos sabios andan equivocados porque deben haber llegado al cogo y decir ya no hay paso no hay paso pero hay puerta cerrada y tú dices no hay paso hay puerta cerrada lo que pasa es que no tienes llave las cosas son aquí porque es la resonancia la inteligencia puede no consonar el amor consuena siempre suena con siempre siempre por eso digo que la autognosis no me ha gustado si si quieres una palabra más medieval autoastesis es medieval la palabra pero proviene de los de los órficos de de pitágoras autoastesis significa que el hombre conociendo abre puertas pero solamente abre puertas ahora lo diré todo de una vez todo lo que he dicho solamente abre puertas el conocimiento cuando este conocimiento va acompañado de un total dominio de sí es decir un hombre malintencionado nunca llega a conocer bien para conocer bien se necesita una limpieza total de cuerpo por eso hay que acostumbrarse a los ayunos a las penitencias a las noches al relente como los los del tíbet no te tienen desnudito al relente a ver si aguantas para que el cuerpo eche de sí toda segunda intención solamente cuando el cuerpo no tiene malas intenciones ni malas inclinaciones el conocimiento acierta el camino si no no por lo menos los últimos caminos estoy hablando ya del amor ves cuando el cuerpo ya ama ama y no se defiende de nada sino que se entrega el cuerpo pero el cuerpo el alma también el ser del hombre se entrega entonces el conocimiento va por su camino pero si no el conocimiento puede utilizarse para caprichos las intenciones y el hombre que lo maneja o los hombres que lo manejan son limpios no hay peligro puede titubear el conocimiento pero nos conducirá hasta la última puerta que se nos abrirá bueno pues hasta el próximo día muchas gracias gracias